Con la implementación del régimen de excepción, las capturas de delincuentes no se detienen. La Policía Nacional Civil informó esta tarde sobre la captura de un peligroso pandillero. Se trata de José Manuel Rivera Orellana, alias Cheiki. Este es un peligroso delincuente que este día finalizaba una condena y tenía previsto salir del centro penitenciario de máxima seguridad en Zacatecoluca. Sin embargo, fue recapturado y enviado nuevamente a su celda por agrupaciones ilícitas, donde podría pasar otros 30 años más. En lotificación Las Marías en Santa Ana también se capturaron a cuatro pandilleros que atemorizaban a los habitantes de esta zona. Estos han sido identificados como Edwin Alexander Montes, alias Gasper, un palabrero que ordenaba los delitos. Luis Mario Alvarado, alias Cuete. Susana Beatriz Aguilar, alias Pelirroja, pandillera y compañera de vida de Gasper. Y Carmina Duarte Zanabria, alias La Señora, colaboradora. A estos también se les decomisaron cuatro celulares. Por otro lado, en Apopa, se logró la captura de otro delincuente que responde al nombre de Carlos Jerónimo Mena Reyes, alias Sugar, quien intentó burlar la justicia escondiéndose en una iglesia junto a una menor de edad. Será procesado por la fiscalía para que responda por sus delitos. En Colonia Simas de San Bartolo, en Ilopango, también se capturó a otro peligroso delincuente. Este es Bejamín Dagoberto Díaz, alias Cachete, un gatillero de la pandilla. Las investigaciones continuarán para determinar en cuántos delitos ha estado involucrado. Por otro lado, en Mexicanos, se capturaron a dos hermanas encargadas de cobrar el dinero de la renta. Estas son María Luz Alvarado López, alias María. Esta ha sido capturada en cuatro ocasiones. Y también Stephanie Alexandra Alvarado López, alias Stephanie. Podrían pasar más de 20 años en prisión por sus delitos. También en Mexicanos cayó otro gatillero. Se trata de Daniel Ernesto Flores, alias Chucky. Este ya tenía una captura vigente. Según informan las autoridades, le esperan más de 30 años tras las rejas. En el departamento de Chalatenango, se capturó a Rigoberto Morales Méndez, alias Plaga o Bellota. Este delincuente cuenta con un amplio récord delincuencial. Su captura fue en el momento exacto que exigía el dinero de la renta a pequeños comerciantes en Nueva Concepción. Además, posee antecedentes por participar en una agresión ilegítima contra agentes de la PNC. Pero el sistema judicial anterior lo dejó en libertad. Hoy será remitido a la Fiscalía para que pague por sus delitos. Y siguen cayendo delincuentes que tratan de esconderse. En Santa Ana, la PNC también capturó a otro delincuente que responde al nombre de Alberto Aguilar Marroquín, alias Zurdo o Guerrillero. Un corredor de clica que daba órdenes a otros miembros para delinquir en Santa Ana. Este pretendía evadir la justicia ocultándose dentro de un mueble, pero fue descubierto por los agentes policiales. Hoy le esperan por lo menos 45 años de cárcel. No olviden dejar su opinión en la sección de los comentarios. Nos vemos en el próximo video.